Música Decenas de organizaciones de la sociedad civil participaron en el segundo foro del Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, donde se debatieron las propuestas para realizar cambios en la política pública del sistema educativo mexicano. Todos pertenecemos a organizaciones y estamos haciendo trabajo tal vez directamente en las escuelas, tal vez a través de programas, tal vez capacitando, tal vez haciendo foros, pero aquí nos reunimos para juntos poder proponer, poder también analizar e investigar qué es lo que está pasando y con la finalidad de incidir en la política educativa. El Consejo Ciudadano es una iniciativa que busca vertebrar a estas organizaciones y que estamos tratando de darle foco. Nosotros aquí solamente somos provocadores con ustedes de los temas. Estos 10 puntos se pueden profundizar, se pueden orientar. El foro buscó aterrizar 10 propuestas claves generales para realizar un cambio de fondo en la política pública relacionado con la participación social, la evaluación en la educación, el servicio docente, la rendición de cuentas y la relación de la SEP con el CENTE. Existen muchos estándares en distintos momentos de la carrera del maestro que no son coordinados y no existen oficialmente estándares para evaluar el proceso de enseñanza del maestro en el aula. Entonces la formación del maestro tiene que ver con sus competencias, con el dominio del programa, de los planes y programas, pero también con su crecimiento personal. No contamos con un padrón de maestros real que nos diga qué es lo que está pasando con los profes. No sabemos qué funciones realizan, no sabemos qué es lo que están haciendo, no sabemos si tienen una o dos plazas. Contamos con un registro, pero no hay un padrón real de docentes. Necesitamos también una rendición de cuentas en ese sentido. No se aprende en la Secretaría de Educación Pública, no se aprende en las secretarías de los estados, no se aprende en las asambleas sindicales, no se aprende en las reuniones de sociedad civil, se aprende en la escuela. Y entonces eso es lo que nos está pasando. Tenemos una pirámide invertida en donde todos queremos que las cosas pasen en la escuela, pero no le permitimos a la escuela poderse hacer responsable ni de sus recursos ni de sus decisiones pedagógicas. Si la escuela no puede hacer esto, entonces puede hacer muy poco. Hay una dirigencia del sindicato que es la que está decidiendo sobre la política educativa, lo que desde nuestro punto de vista está mal. Es una especie de estar sentado en la silla que no te toca, es una confusión de sillas. Organizados en mesas de trabajo, se concretaron puntos de acuerdo que conformarán la Agenda Ciudadana con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de calidad, una propuesta de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación. En el encuentro se presentó el material Evaluar no duele, que muestra la postura de la Coalición Ciudadana por la Educación y el documental de Pansazo, producido por Mexicanos I. El consejo está conformado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil que buscan garantizar las condiciones necesarias de diálogo y acuerdo para una educación de calidad en México. Las conclusiones y propuestas del Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación serán planteadas a los candidatos a la presidencia de la República por la organización Arena Electoral, según dijo en el mismo acto su representante, Juan Manuel Aspirós. ¿Quiénes son los que más saben sobre los temas de educación, de salud, de ciencia y tecnología, de medio ambiente? ¿Los candidatos? No, por supuesto que no son ellos los que más saben de los temas. Los que saben de los temas son los expertos de la sociedad civil, los académicos que llevan años trabajando en esos temas. Ustedes son los que más saben del tema de educación. Entonces, ¿por qué no preguntarles a los expertos en materia educativa cuáles son las propuestas para que entonces los candidatos o el próximo presidente o presidente de la República pueda tomar esa agenda de gobierno?